Entonces, busquemos en el mapa, ¿quién rodea a este personaje? Gente dubitativa, los invitados a Miraflores, cinco semanas. ¿Me tienen miedo? Yo llego a la conclusión que le tienen miedo a la cara del pueblo. ¿A quién soy yo, hombre del pueblo? Le tienen miedo a las cuatro verdades que le puedo decir en cadena nacional, si es necesario y se las digo. Pero ¿cuánto hubiéramos ahorrado de violencia si usted, Chukiluki, hubiera tenido un poquito de valor que no lo tiene? Y hubiera salido de verdad a parar la violencia. ¿Cuánto tuviéramos nosotros ahorrando dolores de familia venezolana? Y de otro, en el mapa, hay otro sector que quiere y está haciendo un esfuerzo desde la oposición. Algunos se han incorporado a la Comisión de Paz. Muchos alcaldes recién electos están en la conferencia de paz de Carabobo, del Táchira, de Anzuategui. Ahí los hemos visto. Ahí están haciendo un esfuerzo. Por ejemplo, alcaldes que todo el mundo conoce. Yo tuve un alto nivel de, ¿cómo se llama esto? De debate público. El alcalde Cochola de Valencia. Él está allí con su forma de ser y su pensamiento. Y bueno, yo tengo que reconocer que ha tenido una actitud democrática. Profundamente democrática. Así que en el mapa de la oposición venezolana, pudiéramos decir, hay tres corrientes. La extrema de derecha golpista que le impuso a todos los demás su política y su ritmo. El sector intermedio que avala todo lo que la extrema derecha hace y no tiene valentía ni fuerza para deslindarse y contribuir a la paz. Y va a terminar arrastrando todo el castigo político electoral que el pueblo le va a dar a esa extrema derecha. En su momento. Y sectores democráticos que gobernadores, diputados, alcaldes que están dispuestos a que nos sentemos como venezolanos, que ya nos estamos sentando y seguimos tratando de abrirle una ventana de oportunidad a nuestra patria. Y ya nos vemos en el próximo video.